¡Hola amiguitos! ¿Recuerdan este video de por acá? Pues hoy vamos a hacer lo mismo, pero de otro sabor. ¿Y de qué creen que es? ¡De mazapanes! En ese video lo hicimos de Oreos. No sé si recuerden. Pero si no se acuerdan, vayan a verlo. Bueno, vamos a ir por los ingredientes. Bueno amiguitos, aquí ya tenemos las cosas. Aquí, como podrán colgar, aquí tenemos a Lola por Batilola. Bueno, vamos a echar una taza aquí, hasta aquí. Y no importa de qué marca tengas, nosotros vamos a usar esta. Bueno, aquí recuerden, antes de hacerla así, voltearlo así y mezclarla así, antes de agregarlo. Ya tenemos una taza y la vamos a batir. con todo el hielo te vas a meter si lo logré en lo que esto se bate vamos a echar aquí la mitad de la lata bueno vamos recuerden que es leche condensada ustedes pueden comprarla de la marca que quieran de la que tengan o de la que escojan listo aquí ya tenemos media taza de condensada lista miren amiguitos ya mero está listo miren amiguitos aquí ya está listo y miren como queda bien bonita la crema miren parece nube la crema para batir tiene que quedar así bien batidita bueno listo vamos a echarle nuestra leche condensada y si tienen uno de estos es mejor para que le raspen al vasito y ahora volvemos a batir a velocidad baja nomas para que se integre vean como se bate 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 la licuadora bate bate la licuadora bate bate la licuadora mazapán número 1 mazapán número 2 y mazapán número 3 como el mazapán se desintegra solo pues vamos a batirlo con una cuchara con lo que tengan a la mano no va a ser necesario ponerla en la batidora para decorar tenemos estos chocolatitos que son de la marca que es mazapán y están muy deliciosos a mí me encanta listo aquí tenemos un botecito para echar nuestra nieve recuerden que tienen que tener un topper o algo que se pueda cerrar bien bueno vamos a agregar nuestro helado vamos a agregar nuestro helado listo aquí ya tenemos aquí ya tenemos nuestra nieve ahora vamos a echarle los chocolatitos que ya paramos a echarlos miren que delicioso se ve eso ya se me antojó se me hace agua la boca muy bien y nos lo llevamos al congelador bueno lo malo es que hay que esperar muchas horas o lo pueden hacer en la noche como yo y esperar al día siguiente bueno vamos a meterlos listo amiguitos ya los metimos al congelador los veo mañana para ver como quedó y a probarlos juntos bueno amiguitos hoy es un nuevo día y vamos a ver como quedó nuestra deliciosa nieve de mazapán que bonita se ve por fuera a ver vamos a verla por dentro vean que rico voy por la pala de nieve ahí voy por la pala de nieve de mazapán arriba bueno vamos a agarrar un cachito miren como se hizo miren amiguitos que delicioso se ve esto ay si me hace agua la boca bueno vamos a probarlo esta muy deliciosa estaba mazapán la nieve osea cuando lo licuamos con nuestra mezcla se mezclaron los sabores perdón cuando lo batimos vean que deliciosura es esto chocolate con mazapán y nieve mmm bueno amiguitos valió la pena hacer mucho esto esta muy sabroso valió la pena esperar tantas horas a comerlo bueno no olviden si les gusto el video darle a la campanita suscríbanse denle like y entiendenlo en sus casas esta muy sabroso yo me despido y les doy muchos besitos mua 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 mua